Cerraron el domino y partieron la baraja El diablo arriaba a las mulas y la muerte a la jugada El diablo brincó a la mesa, se destaparon tres haces La muerte con cuatro reyes, ya los traía por delante Muchas pacas de billetes, al pocar alto apostaban Conforme corría la noche, más y más se calentaba Malagón con los tres haces, muy seguro le apostaba La metralla al otro lado, las apuestas le doblaba La cantina, la estrella, la jugada terminaba Porque aquel pocar de reyes, con la muerte la cerraba El dinero y la baraja, en Albur son traicioneros Al sacar la última carta, la muerte salió primero Adiós al señor Beltrán, al dinero y lo demás La muerte de la metralla, no dejó algo en que pensar